presentado por Clínica de Fisioterapia, Terapia Sports. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista. Esta semana nos encontramos de visita en el Palacio de los Deportes. Ya se encuentra con nosotros nuestro atleta invitado de esta semana, el boxeador Wyatt Trujillo. Wyatt, bienvenido a la Red Fit. Un gusto tenerte como invitado dentro de nuestro segmento de la entrevista de esta semana. Va a ser un gusto platicar este recinto con vos, Wyatt. Gracias, Jorge. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Hombre, gracias a vos ahí por aceptar la invitación. Empecemos la plática hablando acerca de los pasados con centroamericanos y del Caribe. Wyatt, fue hace un par de semanas. Sabemos de que te fue muy bien. De hecho, pues traes la medalla que se consigue en estos juegos. Nos podrás contar ahí un poquito acerca de la experiencia Bueno, pues primero que nada, gracias por la oportunidad de estar acá. Un saludo a todos, a toda su audiencia. Y bueno, me gustaría empezar contándoles que la verdad hicimos una muy buena preparación, hicimos un campamento con selección nacional. El campamento fue acá dentro de Guatemala. Ok. Y la preparación se llevó a cabo en Xochitlpeque. Entonces era un lugar parecido a las condiciones del Salvador, donde fue un lugar muy poco caluroso. Entonces hicimos ahí una preparación. Estuvimos unos 20 días aproximadamente haciendo peleas, sparrings, entrenamientos fuertes. Entonces toda esa preparación pues fue muy buena y nos ayudó a conseguir un buen resultado. Ya en los Juegos, pues solo quedaba mantener la preparación, el trabajo y cuidarse la alimentación, el peso, que es muy importante. Ok. ¿En qué categoría peleas? ¿En qué peso? En 80 kilogramos. 80 kilogramos. Así es. Complicado para los boxeadores el mantenerse siempre en ese peso, ¿verdad? A diferencia de otros deportes, pues que el peso es importante, pero no tan importante como en el boxeo. Sí, otros deportes tienen la dicha de que pueden estar libre con el peso. Aún así se cuida la alimentación y todo eso, pero no tanto como en el boxeo. En el boxeo tiene que dar un peso en específico y por lo regular se acostumbra a que el boxeador baje un poquito de peso porque eso lo obliga a entrenar un poquito más, a cuidarse un poquito más y a estar más metido y atento a la competencia, a todo el ambiente que se vive en allá. Ok, súper. Hablemos un poquito de la experiencia de Juegos Centroamericanos y el Caribe. Guayas peleaste con contrincantes de alta categoría y por ahí después de este tipo de competencias se saca un análisis posterior y por ahí se detectan cositas que se tienen que seguir trabajando. En el caso tuyo, después del análisis que se hizo, ¿cuáles son tus oportunidades de mejora, Guay? Bueno, mis oportunidades de mejora es que físicamente puedo seguir mejorando muchísimo y al mejorar físicamente toda mi preparación física, mi fuerza, mi velocidad, mi resistencia, etcétera, y por lo tanto eso va a ayudar a que también mi técnica mejore, a que mejore muchos aspectos técnicos, algunos aspectos de la defensa y ataque, etcétera. Súper, sí, por ahí cuando se compite a nivel internacional pues ya se tiene otro panorama, ¿verdad? Porque muchas veces cuando competimos solo a nivel nacional pues sí tenés un cierto termómetro en qué nivel estás, pero ya cuando se compite con atletas internacionales ya te da otro panorama diferente, ¿verdad? Exacto, porque al competir internacionalmente estamos compitiendo contra los mejores boxeadores en cada categoría de cada país. Por ejemplo, yo peleé contra Colombia y Jamaica, entonces yo me enfrenté al mejor de Jamaica y al mejor de Colombia, entonces cada uno son los campeones nacionales en su país, entonces yo creo que es muy importante para cada atleta representar y poner en alto a su país, hacer una representación digna. Sí, sobre todo estos dos países que mencionabas, Jamaica y Colombia, que son países fuertes en este deporte, en el boxeo, ¿verdad? Sí, sobre todo Colombia, Colombia casi que en todas las categorías llevo a la final, entonces llevan muy buen nivel tanto en la selección masculina como en la femenina, son muy buenos. Ok, súper. ¿Qué se viene para corto o mediano plazo? Wyatt, si nos puedes comentar un poquito cómo está el tema de la clasificación para Paris 2024, sabemos que se va a tener participación en Panamericanos también. Sí, de hecho, lo más próximo que tengo ahorita es la clasificatoria a Juegos Panamericanos, ya que yo no estoy clasificado todavía, solo clasificada en Juegos Centroamericanos y del Caribe, oro y plata, y entonces yo me quedé con el bronce, tengo que ir a la clasificatoria a Juegos Panamericanos. Se realizará ahorita en Cali, en Colombia, entonces será, empieza el 2, el 2 de agosto, entonces ya estamos. Ya estamos a una semana. Exacto, ahí estamos una semana, ya estamos, ya tenemos la preparación hecha, ya solo estábamos cuidándonos el peso y todo eso, y pues eso es lo que se viene más próximo. Posterior a eso, primeramente Dios clasificamos y ya vamos a los Juegos Panamericanos, donde ahí sí, es clasificatorio a Paris 2024, solo clasifican oro y plata. Ok, en tu categoría estarían, los Panamericanos, los Panamericanos estarían dando dos puestos para Olímpicos nada más, la media de oro y la media de plata. Sí, en la mayoría de categorías es así. En todas, rara vez dan una plaza más en alguna categoría de que sí. Ok, super. Hablamos un poquito acerca de tus entrenos, White, ¿cuántos días a la semana estás entrenando? ¿Cuántas horas al día le estás dedicando a tus entrenos actualmente? Bueno, normalmente entrenamos todos los días, de lunes a sábado, excepto ahorita que estamos en etapa competitiva, los entrenos normalmente cuando no estamos en una etapa competitiva tardan más o menos hora y media, dos horas. Ok. Pero ya cuando estamos ahorita en etapa competitiva es de mucha explosividad, mucha resistencia a la velocidad, entonces nada más son entrenos cortos pero muy intensos, entonces tardan no más de una hora. Ok. Y como estamos en etapa competitiva no podemos tener absolutamente nada de descanso, entrenamos hasta domingo. Ok. De lunes a domingo y de domingo a lunes. Ok. Hablando siempre acerca de tus entrenos, White, porque sabemos de que se trabajan diferentes, diferentes partes, se trabaja técnicas, se trabaja fuerza, se trabaja la parte aeróbica. Por ahí, ¿qué es lo que disfrutas más de tus entrenos? Y por ahí, ¿qué es lo que te cuesta más trabajo? Decís, esto realmente no, no me gusta entrenarlo, porque por ahí siempre hay uno, el atleta tiene sus partes favoritas y sus partes que por ahí cuesta más trabajo. No, a mí me encanta todo lo relacionado con el gimnasio, todo lo que tenga que ver con los circuitos de fuerza, lo que tenga que ver sobre todo con los guantes, hacer guanteos, parring, sombra, darle al aparato, manopleo con el entrenador, pero lo que sí de verdad detesto es correr. No, para los martes y jueves cuando el entrenador dice, vamos a la pista a correr. Es difícil porque sé que toca correr velocidad y ya, es lo que más, lo que menos me gusta hacer, pero igual tengo que hacerlo, como que si me encantara hacerlo. Claro, claro. Sí, por ahí el boxeador entrena bastante esta parte, ¿verdad? La resistencia, la parte aeróbica, porque ya a la hora de la competencia, a la hora de estar peleando, esta parte es bien demandante, ¿verdad? El boxeador debe tener una condición física súper alta. Exacto, de hecho se ha visto en muchísimas peleas en donde hay un boxeador que técnicamente es muy superior al otro, pero conforme va transcurriendo la pelea, el otro va tomándole ventaja y alcanzándolo porque su preparación es mejor. Aunque técnicamente no sea mejor que el otro, le toma ventaja porque al otro no tener una preparación igual que la de él, la preparación técnica va bajando, va disminuyendo y va bajando debido a que la preparación física no ha sido la misma que la del oponente. Sí, es correcto. Y es tan desgastante estas peleas, estos combates wide que por ahí hasta se pierden varias libras después de una pelea, ¿o no? Sí, de hecho, por lo que se suda se pierden muchos líquidos. Entonces, sí, es desgastante. En el transcurso de la pelea uno se siente cansado, pero es en lo que menos se piensa porque... La adrenalina también está full. Exacto, la adrenalina está full. Mucha gente que no está en el boxeo y no lo practican piensan que lo más difícil del boxeo es aguantar los golpes. Eso es mentira. En las peleas ni se sienten los golpes. Ahora a veces se siente algún golpe del oponente ya que ya solo que sea demasiado efectivo, pero la mayoría de los golpes no se sienten porque la adrenalina está full. Entonces uno está concentrado y entonces no, ni siquiera se sienten los golpes. Ok. ¿Cómo es que llegaste a este deporte, güey? ¿Cómo es que empezaste dentro del boxeo? Bueno, empecé porque desde... Bueno, eso es de familia. Mi papá fue boxeador, mi abuelo también lo fue, mis hermanos mayores también lo fueron y pues ahora lo único que queda de mi familia es mi hermano pequeño y yo. Mi hermano pequeño no está en selección, pero pronto lo estará. Y pues yo seguí el boxeo porque quiero llegar a ser campeón del mundo y campeón olímpico, entonces tengo una meta muy, muy grande. Entonces tengo que cumplirla y alcanzarla, entonces por eso estoy acá. Buenísimo. Por último, güey, ¿tu boxeador favorito a nivel internacional, a nivel mundial o un boxeador que vos admires y por qué? Uf. Yo creo que... O si hay varios. Hay muchos que me gustan, pero yo creo que pondría en primer lugar, porque es un gran ejemplo a seguir, Lester Martínez. Lester Martínez es un boxeador guatemalteto y es originario de Petén, entonces él es muy bueno. Yo invito a todas las personas de Guatemala que si saben de él, que lo sigan y los que no, pues igual que lo investiguen y empiecen a seguirlo y averigüen sobre sus peleas. Es muy bueno y él está poniendo en alto el nombre de Guatemala. Ahorita actualmente él está en el boxeo profesional, pero él también pasó por acá, por la selección, boxeo amateur, él fue campeón centroamericano en el Caribe y tuvo muy buenos logros. Entonces ahorita en el profesional creo que está muy cerca de ser campeón del mundo. Y boxeador internacional, mi favorito es Terrence Graff. Ok, super. Pues un gusto el haber estado platicando con vos este ratito, Wyatt, si nos hubiera mencionar cómo apareces en redes sociales, para que las coloquemos ahí en pantalla, pues toda la gente que nos está viendo y escuchando, pues te siga y esté pendiente ahí de tus futuras competencias. Ok, gracias. Aparezco como en Facebook, aparezco como Denzel Trujillo y en Instagram aparezco como Denzel-TV. Benísimo, ya las vamos a estar colocando en pantalla. Te agradecemos nuevamente el tiempo, Wyatt, fue un gusto platicar este ratito con vos y muchas felicidades ahí por el logro que se construyó en estos dos entrenamientos y el Caribe. Felicidades. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con más. Presentado por Clínica de Fisioterapia, Terapia Sports. La solución a tu lesión.